¡Venga, a ver! ¡Los novios, un brindis por los novios! ¡Dales unos shots a los novios, por favor! Todos un brindis. Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren? ¡Cuidado! ¡Mija! ¡Mija! Por bajen las armas. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. ¡Mamá! ¡Mamá! Hay recuerdos y ataques masivos hasta el reciente corapso de las vías de comunicación. Todo está bien. ¡Atención, por favor! Está prohibida la presencia de ciudadanos en la vía pública. ¿Qué haces afuera? ¿Por qué te saliste? Ponte de queda riguroso. No hay excepciones. ¡Mochilas abiertas! ¿A poco tiene señal? No puedo llamar a mi casa. Necesito salir al hospital. ¡No puede salir de su casa, señor! ¡Regreses a su casa! No queremos más muertos. No queremos más dolor. ¡Atención, por favor! ¡Atención, por favor! ¡Atención, por favor! Para saber más de las vías... ¡Atención, por favor! ¡Atención, por favor! Si te salió a mi casa de menos Riverside. Espero adquirir a insider en American. ¡C learning! en la descripción.